que de que mientras estaba buenos días buenas tardes buena noche esto setup ya estaba en sus amigos de javís mecánica y reparación agrícola montiel hoy les tengo un nuevo videíto y nos cayó un yonder 2755 turbosincrón con el detalle de que pues no operaba correctamente el sistema hidráulico racitág tenemos el tractor ya desarmado ya le quitamos lo que es la bomba radial ahí está nuestro buen amigo que nos ayuda a quien va a la mecánica bien amigo jaime aquí nos está ayudando el don ya y aquí quitamos lo que es la bomba radial y revisamos, desarmamos, ya también quitamos la dirección la dirección hidráulica ya también la quitamos, la columna de la dirección de este Yondir 2755 aquí en un aserradero de Chinahuapan Puebla, aquí andamos mi racita en Chinahuapan Puebla, aquí ya tenemos quitada la columna de dirección, ya le hicimos las pruebas, pero aquí en la bomba radial se le ha dañado una válvula de retención y una válvula de presión se le ha dañado, mi gente mi raza, aquí ya la tenemos desarmada esta bomba hidráulica de este Yondir 2755 aquí en Chinahuapan Puebla, racita venimos a checar este Yondir 2755 que no operaba el sistema del hidráulico ya vimos por qué aquí le dieron un cargador frontal para los troncos de este Yondir 2755 no levantaba, ya desarmamos la bomba hidráulica radial, ya vimos que es lo que tiene y pues ahorita vamos a ir por refacciones o vamos a conseguir refacciones para armarla y les vamos a enseñar cual fue, se dañó una válvula de retención y una válvula de presión racita, de la bomba radial de este Yondir 2755 turbo sincron bueno mi gente, mi raza pues aquí tenemos la bomba ya hidráulica la bomba radial de este Yondir 2755 turbo sincron de la cerradero de Chinaguapan Puebla pues aquí ya tenemos lo que es lo que se va a cambiar la bomba, la válvula este esférica aquí está, miren la válvula nueva aquí la tenemos tenemos por aquí también la otra válvula check, la válvula de retención de los centavos, aquí la tenemos lista ya para montarse porque pues una válvula de estas se dañó, miren ahí está se abrió se abrió la válvula se dañó mi gente, mi raza miren, ahí como pueden observar se le salió el tapón ahí está se le salió el tapón tiene que estar como esta así de ambos lados sellada sellada se le salió el tapón mi gente y pues escapaba presión racita así que bueno pues ahí está ahí también salió una válvula de las de retención de aceite de las de succión de aceite dañadas y pues bueno se le rompió una una vuelta de la araña y pues salió dañada mi gente, mi raza así que bueno pues vamos a este vamos a empezar a armar vamos a empezar a armar vamos ya enjuagamos aquí la bomba ya la vamos vamos a lavar todas las piezas lo que son las válvulas de retención esta como ya no sirve la vamos a apartar la vamos a en un ladito y pues aquí tenemos rodillos pistones las otras válvulas este las muelles las arandelas la pista la biela ahí tenemos todo mi gente para empezar a armar esta bomba hidráulica radial de este lleno de 27.55 turbosincrón para irla a armar a China Guapan Puebla raza bueno pues así que bueno pues vamos a darle vamos a empezar a armar esta bomba hidráulica y les seguimos mostrando lo primero que vamos a hacer vamos a enjuagar los centavos que están buenos o las válvulas de retención vamos a enjuagarlas todas vamos a lavarlas bien irlas ensamblando en su lugar en cada uno de estos orificios perimetrales son 8 y vamos a ensamblarlas mi gente así que bueno pues vamos a darle y les seguimos mostrando mi gente mi raza paso a paso irlas ensamblando irlas ensamblando bueno raza pues aquí estamos en el aserradero donde venimos a reparar este Yondir 27.55 turbosincrón del problema del sistema hidráulico ahí está recuerden que tenía una válvula rota después se nos rompieron cuatro ya en el taller y problema de la dirección que no operaba ahorita ahí está operando correctamente le pusimos ya filtro ya todo ahí ya está levantando los troncos ahí ya lo está levantando ahí lo está probando el buen amigo acá del acá del aserradero están ahí moviéndolo haciendo las pruebas para que vean que ya está trabajando mi gente mi raza este tractor Yondir 27.55 turbosincrón ahí está tracción sencilla estamos aquí en el aserradero de Chinahuapan aquí estamos dándole macizo con este Yondir ahí está aguantando unos troncos no sé cuáles troncos sean no sé lo que pesen pero pues ahí está operando correctamente el tractor Yondir 27.55 turbo turbo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.